Sí, ya está grabando. Perfecto. Bueno, entonces ya ven mi pantalla, ¿verdad? Voy a hacer la grandota para que no se vea tan feo esto. Ah, perfecto. ¿Ya ven mi pantalla? Perdón, mi presentación. Sí. Muy bien. Pues vamos comenzando porque ya somos 13 y además se nos va el tiempo. Y quiero comenzar en lo que precisamente hago un poquito de más tiempo para que lleguen los demás. Contándoles que, bueno, son bienvenidos de comentar en el chat grupal. De hecho, me alegra que todos, bueno, que no todos, que fueran mencionando cosas a favor, en contra y demás, que le están dando uso al chat y eso me agrada. Pero sí me escribieron varias personas directamente para preguntar cosas relacionadas como, por ejemplo, pues cuál es la perspectiva del curso, qué pretende. Algunos se emocionaron mucho con propuestas diversas, otros se quejaron. Entonces, creo que no sobra mencionar así de rápido, pues una vez más, de qué trata este auditorio. Entonces, bueno, vamos a seguir comenzando. Les recuerdo, estamos compartiendo este taller como parte de las actividades del Espacio Popular de Exploración Cristiana, que es un foro, una plataforma, un lugar muy bonito que se comenzó por los ideales de Mario, que nos ayudó a presentar el curso la sesión pasada. Y no sobra para que vuelva a leer cuál es este espacio. En el EPEC buscamos a la luz de la buena noticia promover un pensamiento crítico y espiritualidad radical. Es decir, que tenga como principio la esperanza y la experiencia de Jesús Liberador. Por lo tanto, bueno, pues te invitamos. Y me gustó releer un poco el documento que Mario y los colegas fundadores nos ayudaron a escribir. Saqué algunas ideas que yo creo que tienen mucho que ver con este espacio. Miren, dice en el texto de los objetivos del EPEC que se tiene por objetivo mirar al mundo desde el juicio crítico con el fin de fecundarlo, ¿no? El sentido del proceso está en procurar la indignación, indignación con el mundo que no es justo, con el mundo que no es, como en el mensaje evangélico, a lo que se pretende llegar. O sea, no está esparcido el amor, ni la justicia, ni la libertad plena. Y por eso, pues, lo llevamos de la mano con la esperanza. Y esto siguiente, miren, ciertos sectores de la iglesia tienen una responsabilidad incumplida en su misión profética. Centrando su atención en la vinculación económico-geopolítica al amparo de grupos fundamentalistas que puglan por la conservación de dogmas históricamente opresores. ¿Por qué quise poner esto en este curso? Porque algunas personas me estuvieron escribiendo, diciéndome que por qué no me limito a compartir cuáles son los dogmas cristianos en lugar de compartir cosas erróneas, ¿no? Y eran críticas que no me parecen tan fuera de lugar, pero si ponemos este fundamento detrás, que en el EPEC lo que intentamos es acercarnos a estas propuestas radicales con juicio crítico. Porque lo que se pretende es trabajar, miren, como dice al final, generar un pensamiento crítico y promover una espiritualidad radical, ¿no? Yo creo que va salvando nuestro interés y nuestra intención en el EPEC. Ahora ya para, eso es como una mini introducción, les repito, en lo que hacemos tiempo y entran más todos los compañeros. Solo acabo de poner aquí el temario que teníamos la sesión pasada y se supone que es lo que debimos de haber visto la sesión 1, entonces solo como para introducirnos en la sesión de hoy, lo voy a repetir, nos quedamos en la parte azul. Miren, hablé un poquito de qué trata el curso, cuáles van a ser los objetivos y los límites, qué significan gerología y demonología a grandes rasgos, y en el encuadre general nos quedamos en la parte subrayada, esta que está en azul. ¿Por qué nos quedamos ahí y no revisamos las demás secciones? Pues, ¿por qué no nos interesa? O sea, entendamos también que este es un curso introductorio a nivel teórico de cuatro sesiones y las dos que vienen después son sesiones, pues, enfocadas en el aspecto filosófico y en el místico, entonces, pues, tampoco les pido paciencia, tampoco esperen muchísima información, es introductorio, por lo tanto, pues, saquemos de provecho entendiendo el contexto. Entendiendo que casi, casi que les voy a leer un índice de un libro. Y, pues, la idea es presentar algunas herramientas, métodos, palabras, ideas en general para que ustedes se emocionen por algún tema en especial y, pues, le sigan, ¿no? Ahora, también para eso sirve ir creando la comunidad. Están abiertos los canales para que me pregunten individualmente por algún tema en especial. En gris, en la pantalla, subrayé las distintas perspectivas, por lo menos las principales que yo considero y, pues, son las que quiero terminar de nombrar en esta sesión, en este inicio de la sesión. Miren, nos quedaba la perspectiva racionalista, las interpretaciones míticas, la perspectiva teosófica, histórica y filosófica. Les repito una vez más, como no es el interés de este curso enfocarnos en ninguna de estas en especial, ni voy a abordar, porque tampoco es mi área, cuáles son los aspectos fundamentales, ni de dónde va, hasta qué año, ni nada. Solo lo quiero rescatar para que ubiquemos el discurso de este curso. Y por eso, algunas ideas que creo importantes con respecto a la perspectiva histórica. Fíjense qué bonita imagen que está en el fondo de la pantalla. Las dos son demonios, por así nombrarle ahorita, porque no tenemos otra palabra, de culturas que no son de inspiración judeo-cristiana. El de la izquierda, este con cuernitos, creo que por ahí se ve en la parte superior derecha de la pantalla, unos caracteres asiáticos, no sé si japoneses o chinos. Y en blanco, en fondo blanco, está por ahí un, me parece que es un demonio sumerio o un bicho sumerio, ¿no? Porque pues no le nombra el demonio como tal. Entonces, pues, para esto nos ayuda a acercarnos desde la perspectiva histórica. En general, ¿qué es lo que hace la perspectiva histórica con respecto a nuestro tema? Recopila datos que se aportan de otras religiones. Y no solo los datos, sino obviamente va de la mano de la fenomenología de la religión. Es decir, intenta analizar los fenómenos, cómo se vive como tal el fenómeno religioso. Es decir, va más allá de una descripción antropológica y social, intenta acercarse al fenómeno. Y el fenómeno, obviamente, pues, está, va de la mano con otros fenómenos culturales y sociales. Entonces, por eso es importante estudiarlo, la historia de la mano de la fenomenología de la religión. Siguiente punto. Nos ayuda mucho la perspectiva histórica para ir determinando, entendiendo, seleccionando cuáles son los datos inmigrantes. Es decir, cuáles son los que no pertenecen tanto al discurso escrito como a la ideología y que fue permeando ya en nuestro tema como judio-cristiano, que se fueron anclando a la perspectiva propia. Por ejemplo, imagínense la palabra pizza para nuestro ámbito actual. No es una palabra que venga del náhuatl. Al menos lo poco que sé del náhuatl no viene de ahí, ¿no? Bien, está prestada. Pero en textos del castellano actual, uno puede encontrar la palabra pizza. Entonces, lo que harían dos mil años después de hoy, las personas que se dedican a estudiar los textos que escribimos en el 2020, sería ir encontrando esas palabras extranjeras y tratar de analizar de dónde venía, de qué cultura, a qué lengua pertenecía, y entenderla entonces como extranjera, como palabra inmigrante y como datos en general inmigrantes que fueron enriqueciendo la cultura propia. Por eso es importante una perspectiva histórica, fenomenológica y demás. ¿Por qué? Porque así va a pasar con el tema de los ángeles. ¿Es propio el ángel de la perspectiva judeo-cristiana, o bueno, primero de los judíos y después de los cristianos? ¿O son datos inmigrantes? ¿Qué pasa con los datos inmigrantes? No son ajenos, como la pizza, les digo. Ahora tenemos pizza a la mexicana, ¿no? O uno puede ir a comprar la pizza hawaiana con piña y pues se la presentas a un italiano y se muere, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que no es la margarita? ¿Cómo es posible que le pones piña y carne al pastor a la pizza, no? Bueno, ya es pizza nuestra. Entonces, ahí podemos irnos como reflejando un poco con respecto a la apropiación de conceptos y apropiación de ideologías, apropiación de ideas y sobre todo apropiación espiritual, ¿no? De las conformaciones de vida de lo místico. Y al final, pues obviamente, con respecto a estos datos inmigrantes, se pueden ir estudiando modificaciones por contexto. Vean aquí, ay, se me olvidó ponerle la imagen de Neil Forsyth. El caso es que aquí en pantalla tienen algunos escritores que se dedican a estudiar los antecedentes literarios y culturales, como Jeffrey Burton Russell y Neil Forsyth. Y pueden ir viendo ellos los paralelos que hay entre las culturas, entre la figura de Satán y el dios egipcio, Set, y también el poder, el origen malo del soroastrismo, Arimán, ¿no? También por ahí está el principio negativo del cosmos, según los soroastristas de la Jura Mazda, frente al Angra Mainú. Entonces, eso es un poco a lo que nos ayudaría entrarle a las religiones comparadas y a la fenomenología de la religión, ir entendiendo de dónde vienen algunos conceptos, ir viendo si se entiende igual, como por ejemplo esto que les digo, la lucha del bien y del mal, y pues nos ayuda a entender el contexto también del escrito actual, del bíblico. Otro de los aspectos que no vamos a abordar aquí y que se le ha dado mucho auge después de la psicología, ¿no? Desde los estudios de Freud y Jung, es el aspecto psicológico. Ya no ven como tal al demonio como un ser, como el que está en el fondo, ¿no? Este, un demonio ya, una persona demoníaca. Sino, como Walter Wink dice, es una conciencia, es el inconsciente. Freud dirá el inconsciente colectivo. Empiezan a usar el término demonio para hacer referencia a otro tipo de realidades como Jung. Habla de los complejos y de los arquetipos. Luego, la sombra, ¿no? El mal como una realidad personal. Este tema se verá después analizado desde la filosofía también. Bueno, no después. Se analiza mucho antes, pero el tratamiento que da la psicología es distinto, ¿no? Y el demonio como tentación, como orgullo, como la hybris, que es este momento humano de decisión más allá de las razones un poco emocional, ¿no? Entonces, bueno, no nos vamos a meter con ninguno de los psicólogos como el Freud que está allá al lado, atrás, ¿no? Miren, la teoría psicológica de la posesión es lo que posee el cuerpo, no es un espectro en el sentido corriente del término, un espíritu extraño o una fuerza extrahumana, sino una representación extraña al yo. Esto ya no suena completamente a Freud, ¿no? Y no suena a todos los otros grandes psicólogos. Este, es el inconsciente y es removida, el demonio es el adversario, pero el diablo es una metáfora, se puede usar como causa de contrastes y demás. Obviamente, estas interpretaciones psicopatológicas, o sea, como origen de las enfermedades mentales, es muy usada. Miren, ahí está, se consideraba como parte fundamental de la enfermedad de las enfermedades psíquicas por Jean-Martin Charcot, el Jean-Martin Charcot. Pero, al final de cuentas, es una vertiente que, bueno, de la que hemos bebido ya durante años y que actualmente pues también no es tan fácil descartar cuando uno habla como tal de demonios, ¿no? Gracias a todos estos grandes señores en psicología, pues ahí está, digamos, en el colectivo, en el imaginario colectivo, todas estas ideas de, oye, a lo mejor no tienes un demonio adentro, a lo mejor lo que tienes es un pleito interno entre, y ya, y van desarrollando las ideas diversas. Otra de las perspectivas importantes que creo que agarran mucho estos temas, y que por eso la puse, y que también la puse para distanciarnos de este discurso, es el que quise nombrar como la perspectiva teosófica. Ahora, quise nombrar este movimiento o todos estos acercamientos a lo angelical o a lo espiritual, más bien a lo espiritual, como teosófico, entendiendo que es, a lo mejor es una, un modo grosero de resumir todos estos acercamientos. Pero bueno, el movimiento teosófico está ubicado por ahí del siglo XIX, 1800 sobre todo. Ahí está, del lado derecho hasta abajo, la foto de Blavatsky, de las casi que fundadoras del movimiento teosófico. Arriba a la izquierda está Leif Aslevi, otro gran 1800. Estoy hablando de todo este siglo, ¿no? De 1800. Y pues en general lo que yo quería decir con esta interpretación es que proponen tanto el movimiento teosófico como el espiritista, que todas las religiones surgieron a partir de una enseñanza o un tronco común, hacen o intentan hacer referencia a una sabiduría eterna. Y tanto Elena Blavatsky como otros grandes en su época, lo que intentan hacer es remitirse a textos, según ellos, del 4000 antes, del 2000 antes de Cristo, ¿no? 4000 antes de ellos. Y ellos dicen, yo no estoy haciendo más que recuperar la sabiduría del universo y demás. Entonces, si ustedes han escuchado algunos de estos discursos hoy, beben principalmente de las propuestas de Elena Blavatsky y de todos estos grandes estudiosos del 1800. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacían? Estudiaban comparativamente la ciencia y la filosofía, relacionando movimientos esotéricos espiritistas del final del siglo XVIII, como los gnósticos, los movimientos de Rosacruces y un tipo de mazón de la mazonería, en esta época sobre todo, ¿no? Trataban de remitir sus argumentos a los textos hindús, budistas y demás. Principalmente creo que vean este último párrafo que puse ahí, ¿no? Para lo que ellos va importando y se ve reflejando muchos de los textos, es hablar de la inmortalidad del alma. Entonces, ya creen que el alma existe, a diferencia de lo que creían, por ejemplo, los hebreos. Entonces, cuando uno puede encontrar en algunos textos la creencia en una inmortalidad del alma, ya puede ubicar su pensamiento como herencia del pensamiento griego, específicamente Platón y Proclo, el neoplatónico. Entonces, pues no sabraría ir estudiando todos estos textos también. Hablan de la naturaleza, los espíritus y sus relaciones con los hombres. Para ellos, como en general tratando de meterlos en la misma bolsa, no hay como tal ángeles y demonios, sino que son los espíritus que ya no tienen este cuerpo humano. Se dan cuenta de eso es completamente un discurso de Platón, platónico, ¿no? Y que después desarrollará Plotino y Proclo. Por lo tanto, si hay una inmortalidad del alma, pues no estamos sujetos a las leyes morales, ni a la vida presente y futura, porque esto es una simple cárcel del alma. Y por lo tanto, el porvenir de la humanidad, pues, se obtiene, porque hay una sabiduría universal, personal, pues, de los espíritus superiores. ¿Y cómo nos enteramos de todo eso? Pues por médiums, es decir, personas que tienen contacto con el ámbito de la sabiduría universal. Ahí en la pantalla tienen del lado derecho, por ejemplo, una, este, esta es una rueda que es para oraciones. En medio, en la parte negra, ahí hay una figura muy bonita, no sé si la pueden ver, está representando el nudo eterno, ¿no? El que no tiene inicio ni fin. Es una representación muy famosa que usan muchos movimientos, tanto teosóficos en el siglo XIX, como ahora ya uno puede encontrar con estos sincretismos espiritistas y del New Age, en donde dicen exactamente así, no hay ni principio ni fin, entonces todos somos parte de lo mismo, la individualidad se disuelve y, y bueno, otros rollos ahí filosóficos que, pues, no sobra detenernos al leer, son muy interesantes. En general, estos tres dos movimientos como grandes que podría, en donde yo podría meter a muchos de, muchas de las propuestas sincréticas, miren, promueven una cosmología emanacionista, o sea, de donde, hace referencia a que emana, el espíritu humano emana, perdón, el alma emana, es un flujo o es un reflejo de la totalidad divina. Curiosamente, yo no he encontrado textos en donde hagan distinciones lógicas en como, por ejemplo, ¿cómo es posible que yo hablo de la totalidad divina y al mismo tiempo de la individualidad del yo? Este punto a nivel, analizado, por ejemplo, desde Aristóteles, ¿no? Una lógica aristotélico es, no hay punto de, para brincar de la individuación, el hombre que emite un discurso y la totalidad divina que está en todos los seres. Pero bueno, es una propuesta que se encuentra a menudo. El propósito humano, entonces, es emancipación espiritual, es decir, salir de esta cárcel humana, esta cárcel de la carne. Se dan cuenta, es una repetición de la propuesta de Platón en el último libro de la República y en el diálogo del Fedón. El alma humana atraviesa por la reencarnación según el proceso del karma. Esta idea bebe de, bueno, y se repite en el hinduismo, en el budismo, jainismo, en el psiquismo o psiquismo y en el taoísmo. Cada uno tiene, cada tradición religiosa tiene, pues, obviamente diversas épocas de desarrollo. Cada movimiento religioso tiene sus diversas vertientes. Entonces, lo digo para que contemplemos el enorme mundo ante el que estamos cuando analizamos aquello de los espíritus, ¿no? Básicamente esta idea del karma, que se repite en todas estas tradiciones, podría entenderse como un precursor de la ley neopagana del retorno o la ley triple. Que en inglés a veces lo resumen como esto, what goes around comes around. Es decir, la traducción sería algo así como, pues, lo que va también viene y lo que vino va a ser. ¿Por qué? Porque estamos en este eterno nudo, ¿se acuerdan? Voy a regresarme a la otra diapositiva. Del lado derecho, superior, pueden ver ahí una imagen en blanco y negro. Ahí dice, quote, quote superius, obviamente otras cosas, y abajo quote inferius. Es muy interesante porque este señor vestido de negro, gordito, casi como yo, Eliphas Levi, era sacerdote y se dedicó al ocultismo y demás. Empezó a retomar ideas que él decía según Salomón y según el hinduismo y demás. Y retomaba estas ideas, como ya les mencioné, de todas las tradiciones religiosas de Oriente. Y resumía algunas de las propuestas con imágenes como esta que tenemos del lado derecho superior. Y fue en 1800 uno de los que fueron, o gracias a los cuales se desarrolló parte de la angelología y demonología en esa época. Y sobre todo en el ocultismo. Y él decía, esto que les dije del hinduismo y del psiquismo y demás, él lo resumió así, quote superius, aquello que está en lo superior, secret inferius. Está en lo inferior también. Si me vas a hablar de jerarquías celestiales, vamos a hablar también necesariamente de jerarquías demoníacas. Es bien interesante por lo menos, ¿no? Retoman lo que ya hicieron en la Edad Media, o sea, en el 1500, los escritores religiosos. Sobre todo la época de la escolástica, que esperemos retomar en el futuro. Se promueve un hermandad universal, el mejoramiento social, y hablan mucho de los cuerpos astrales. Entonces, si ustedes han escuchado en alguna ocasión hablar a alguien sobre los cuerpos astrales, ya pueden inmediatamente relacionar estas afirmaciones con los textos de Platón y de Proclo. Hacían referencia a que tenían experiencia de símbolos soníricos, es decir, un alimento de sabiduría desde los sueños. Y hay unos arquetipos, es decir, una imagen superior de la cual el humano, el alma humana es un remedio inferior. Y por eso hacen referencia a todos estos métodos como de memoria. ¿Por qué? Porque todo ya lo sabes, nada más tienes que recordarlo, ¿no? Este, y demás. Déjenme ver qué onda con el chat. Hay alguien, alguien que escribió en el chat, entonces déjenme intentar entrar al chat. Ay, no puedo. A ver, espérenme tantito. Sí me escribió alguien al chat, ¿verdad? No sé por qué. Bueno, sirve que damos tantito chance a que respiremos porque... Y también díganme, vamos muy rápido. Bueno, acuérdense que estoy terminando, intentando, intentando terminar la sesión pasada. A ver, dice Nayeli, gracias. Ah, perdón, no. Antonio, suena muy hegeliano con la idea del todo en la parte o lo infinito en lo infinito. ¿Tendrá alguna relación con la influencia de Hegel en el pensamiento occidental? Ley expuesta en el equivalión. Este, híjole, a ver, primero Antonio, fíjate que el Hegel, pues, no sé, ¿eh? Yo creo que sí retoma algunas ideas con respecto al espíritu absoluto. Al final de cuentas, ese es un gran problema, ¿no? En las teorías filosóficas de Hegel. ¿Dónde está el individuo? Y hay algunos autores, unos teólogos sobre todo, ¿no? Este, Schleyer-Macher es el que dirá, y conoció a Hegel y debatió con Hegel, él dirá, si todo es un, como dirá después Nietzsche, un retorno a la divinidad, ¿no? ¿Dónde queda la libertad humana? Entonces, no estoy seguro que en el 1800 los movimientos estos de Elifas Bebe y los movimientos Rosacruces y los movimientos mazónicos de esa época bebieran de Hegel. Más bien yo creo que beben tanto, un poco, tanto Hegel como estos escritores, de las teorías hinduistas, ¿no? Yo le veo más por ahí, pero no te podría afirmar consecuencias. Sobre Hegel hay un montón de eso, hay análisis de eso. Si gustan, después les paso algunos textos que tengo sobre el análisis de algunos influjos orientales en filosofía de Hegel. Y dice, Guadalupe, ¿la ley expuesta en el Kivalión? Sí, pues es un texto muy interesante esto de Kivalión. No se sabe si, bueno, obviamente no se sabe de quién lo escribió, ¿no? Este texto de Kivalión con los egipcios. Se le atribuye a el Hermes Trimegisto, pero después analizaron que es un nombre simbólico, ¿no? El tres veces grande, el Trimegistos, el Magis, el tres veces grande. Y curiosamente todos estos símbolos beben de la tradición bíblica. O sea, el tres veces grande hace referencia a esta Trinidad tan usada en los escritos orientales. A fin de cuentas, también bebe por ahí del dios Mercurio y demás, ¿no? Según eran textos que se usaban en los templos egipcios, en donde los textos exotéricos, que eran los que estaban al alcance del vulgo, no eran iguales a los esotéricos, ¿no? Los propios de los iniciados. Ahora, el problema de esta maña o esta afirmación de los textos esotéricos, solo los entendemos los iniciados, es como ha pasado con los movimientos ocultos, que se supone que no te dicen de dónde vienen sus interpretaciones. Y pues creo que choca un poco con este planteamiento de la ciencia occidental de acrecentamiento del conocimiento. Algo así como el resumen sería, si no hay fuentes, no te lo creo, ¿no? Lo estás inventando. En filosofía lo que se dice es, si me lo afirmas gratis, te lo niego gratis, ¿no? Pero bueno, por lo menos habría que ver. Yo les recomiendo pues para que no se queden con las ganas, checar el texto, el equivalión. Pero bueno, eso solo es como para ir diciendo que estas tradiciones están viviendo de, si se dan cuenta, de muchas tradiciones religiosas. Miren aquí en la pantalla del lado izquierdo, puse una imagen que hace referencia precisamente a los ámbitos, a los niveles astrales. Y esto es algo bien interesante que ya después retomaron de una manera muy rara los movimientos New Age. Pero es tan interesante que lo retoma, por ejemplo, Pablo en los Corintios. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Que ese ya es propiamente nuestro tema. Lo que quise poner con esta, aquí en palabritas que están en la pantalla, fue que hay muchos temas que vamos a tener que dejar de lado en este curso. Sin embargo, son temas importantes y esenciales para ir construyendo una adecuada angelología y monología cristiana desde la teología. Y que van a ir saliendo y no las vamos a tocar aquí. Como por ejemplo, ¿qué es la teodicea? Es decir, ¿cómo se hace una justificación de lo divino? ¿Cómo se comprueba, si es que se puede decir esto con argumentos lógicos, la existencia de la divinidad? ¿No? El cielo y el infierno, ¿cómo se deben de entender desde la teología? O sea, lo entendemos como un lugarcito, el cielo, como un lugar en donde en efecto estamos riéndonos todo el día y cantando a Dios. O el infierno lo entendemos, pues ¿cómo lo entendemos según la Biblia? Porque en la Biblia hay un montón de imágenes del infierno. ¿Es un lugar en donde los gusanos salen del cuerpo? ¿O es un lugar de ruchir y rechinar de dientes? ¿Crujir y rechinar de dientes? ¿O es un lugar en donde hay fuego eterno? Entonces, pues no se escucha el crujir y rechinar de dientes. O es un lugar de... O sea, si se dan cuenta, son muchos temas que hay que analizarse cada uno. Porque tienen toda una historia, todo un esfuerzo de entendimiento para ver qué es lo que quería decir el texto. Y creo que la respuesta fácil no existe aquí, ¿no? O sea, no podemos decir, el cielo no existe o sí existe, sino más bien ver en qué parte del texto bíblico se menciona y a qué hace referencia, ¿no? Y así como eso también, la representación y personificación del mal, que es un tema que se va a retomar desde la filosofía, desde este filósofo francés René Gerard en la sección 5 con el profesor Abel. Pero también esto que es muy importante, unas palabras que hacen relación en el pasar, en la evolución del pueblo judío y del que nos da noticia el Antiguo Testamento. El pueblo peca, hay un pecado, se genera una culpa para aquellos que todavía tienen conciencia, viene un castigo de la debilidad y después una redención. Para el Nuevo Testamento, lo mismo, solo que la redención es casi casi que se salta el punto del castigo, ¿no? Y entonces, aquí el tema relacionado es, ¿el castigo qué? ¿Es el infierno? O sea, ¿cómo se entiende castigo? Pero para que haya un castigo es porque hay una conciencia humana de una culpa? ¿Y por qué hubo una culpa? Pues porque realicé un pecado humano. ¿Cómo sabes que hay un pecado? Pues porque hay una estructura ética y moral detrás que crees que has roto con tu acción. Entonces, si se dan cuenta, casi casi que aquí la acción, por ejemplo, de Satán como el rebelde, como el que rompió este esquema moral propuesto por Dios, responde a todo este esquema de pecado, culpa, castigo, redención. Entonces, si no hemos explicado este esquema, es muy difícil que entendamos el lugar de Satán como figura literaria y menos poder pensar a Satán como una entidad personificada. Responsabilidad ética del humano. Aquí está, ¿no? Otra vez. ¿Cuál es el juicio universal de Dios? Se dice en la Biblia que va a haber un juicio al final de los tiempos. Se dice que va a ser universal, es decir, para todos al mismo tiempo. Pero están debajo los temas de la gracia, libertad, del alma humana. ¿Existe el alma o no existe? Por ejemplo, el alma, pues no es más que un término prestado de los pueblos helenos, ¿no? De los griegos. Para el judío no existía eso de alma. Estaba el soma, perdón, el soma es griego. Estaba el bazar, la carne y el ruaj, el espíritu que me dio vida. Pero no son diversos, no son distintos. Es una integralidad humana. Mientras viva el ruaj, vive la bazar, la carne. Si se muere uno, muere la totalidad del humano. Entonces, ¿existe o no existe el alma? Son preguntas que yo les aviento para que ustedes avienten a otras personas. No, no, para que ustedes las reflexionen y que vayamos entendiendo que el texto bíblico está siendo alimentado de los pueblos contiguos, ¿no? Con los que está teniendo relación. Ahora, la pregunta que tenemos después del positivismo es, yo quiero una respuesta así tangible, específica, delimitada y casi casi que pueda tocar. ¿Existe o no existe Dios? ¿Existe o no existe el infierno? ¿Existe o no existe el alma? ¿Y dónde está? ¿Del lado izquierdo del corazón o del lado derecho? Y lo que yo les invito con todas estas palabras que están en su pantalla es a preguntarnos más allá del texto. Tratar de llegar a una comprensión no literal, sino exegetica. Es decir, de la mano de la historia, de la mano de los análisis de las metáforas, de la mano de los análisis de las imágenes y demás. Como pueden ver, una lectura crítica del evangelio casi casi que necesita hacer un evangelio, una lectura erudita. O por lo menos no mediocre, ¿no? Estas frases de decir, porque así lo dice la Biblia, creo que son muy malas. Les dejo en la pantalla esas palabras para que recuerden que hay muchos temas que no podemos resumir como lo hacemos generalmente. Aquí va una cosa bien interesante. Les voy a leer una parte de la Biblia. Este es Pablo, San Pablo, en una carta que le escribió a los chavos de Corinto. Y vean cómo dice, en 2 Corintios 12, ¿no? En el versículo 2 dice, Yo sé de un hombre en Cristo, el cual hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Se está haciendo referencia a los planos astrales. Esto es bien interesante. ¿Cómo es posible que existe esto en Pablo? En la Biblia. Y vean, ya en el versículo 5. De ese tal que yo conocí, que es de los que les mencioné en el versículo 2, me gloriaré. Es decir, él sí era chido, ¿no? Pero en cuanto a mí, Pablo, solo me gloriaré en mis flaquezas. Si pretendiera gloriarme, no haría el fatuo o insensato, diría la verdad. Pero me abstengo a ello. No sea que alguien se forme de mí una idea superior a lo que en mí ve u oye de mí. Y por esto, para que no me engría, o sea, para que no sea un presumido con la sublividad de estas revelaciones, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría o para que no me haga el presumido. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente, haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿Cómo la ven? ¿Se habían leído a Corintios? Está bien interesante, ¿no? Sobre todo cuando lo sacamos de sus contextos y lo traemos al tema de los demonios. A ver, a mí me parecen muchas cosas interesantes de este texto. Creo que la primera es, ¿por qué está hablando del tercer cielo? ¿Y en qué época escribió Pablo? ¿Quién se acuerda? Exacto, en los cincuentas de nuestra era, ¿no? 40, 50, 60, 70, 80, depende qué texto, ¿no? Y le escribía a pueblos helenos. Entonces, ellos tienen concepciones, ya les dije, tomadas de los hinduistas y de los budistas y demás, ¿no? Todos estos términos tomados de otras culturas. Entonces, lo que me parece interesante es cómo retoma el tema un escritor judaizante, es decir, un judío convertido al cristianismo, como es Pablo, y un gran teólogo además, ¿no? Lo toma, no le importa decir si es correcto o incorrecto, no le importa abordar más el tema, no le importa emitir definiciones sobre cuántos niveles astrales, como estos que puse del lado izquierdo, cuántos hay. Si está haciendo referencia al tercer cielo, si se dan cuenta, tiene conocimiento de todas estas posturas. Sin embargo, lo que le importa es hacer referencia a, pues, lo que ya todos sabemos, ¿no? Yo puedo lo que puedo porque mi fortaleza es Cristo. Pero menciona también, hay un ángel, el ángel de Satanás. Y para Pablo, en este texto, por lo menos, es el que le está ayudando a Pablo a que no sea presumido. Es decir, como yo ya soy santo, porque yo soy el que da la Santa Cena, o porque yo soy el anciano, o porque yo llevo 30 años estudiando la Biblia, yo soy un santo. Dice Pablo, pues, para que no te vanaglories de tus esfuerzos humanos, te mando un ángel de Satanás para que te esté ahí picando la panza y digas, no. No es cierto. Entonces, me parece interesante el tratamiento que hace Pablo de las ideas, ¿no? De la personificación de Satan como el mal. Ahora, tratando de meternos un poco a las ideas de esta sesión que nos corresponde, vean que lo que yo les proponía desde el inicio para el programa es hablar, en general, de los espíritus angélicos en la tradición hebrea, ver cuáles son los diablos, los demonios y los fantasmas que se van mencionando en la tradición. Obviamente, ¿no? Los ángeles y demonios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vean aquí, aquí puse del lado derecho a Justino Mártir, un escritor, un teólogo, ahí del 140 más o menos, ¿no? Pero bueno, antes de Justino Mártir, en general se asume que las percepciones de los judíos y los cristianos, de los seres invisibles, tienen que ver principalmente con moralizar el universo natural. ¿Qué es lo que voy a hacer a partir de esta diapositiva? Presentarles como dos posturas que se ven reflejadas en los textos judíos de los que bebió la tradición cristiana, obviamente. La primera es entender el mal como esto que les puse, como una necesidad para moralizar todo lo demás, todo lo del universo. Y la otra postura es ver a Satán como persona. Todavía no con cuernitos, como el de Eugenio Derbez, pero sí ya como una persona, ya el mal personificado, rojo y con cola, ¿no? De esto trata la sesión de hoy, ver en general estas dos posturas, ¿no? A este Martin Buber, un teólogo judío, dice, en general los judíos y los cristianos moralizan el mensaje. Y entonces se alientan a las personas a interpretar eventos que van desde enfermedades hasta desastres naturales como expresiones de la voluntad de Dios. Ahora, díganme ustedes si esta percepción o estas ideas no se han mantenido en nuestros días. Siguen, ¿no? Seguimos a veces creyendo que el coronavirus nos lo mandó Dios por pecadores. Y entonces, el coronavirus no es otra cosa más que la acción de Satán como castigo divino porque nos portamos mal. Se dan cuenta que ya el texto obrero tenía esta idea, pues la seguimos repitiendo. Es el juicio divino sobre el pecado humano. Como lo decíamos hace ratito, todas estas ideas beben de, ¿de qué beben? Pues de una concepción ética muy específica, ¿no? Que es el mensaje cristiano. Justino Martín atribuye la aflicción no a la voluntad de Dios, sino a la benevolencia de Satanás. Como pueden ver, aquí ya están las dos posturas en su pantalla. Por un lado, Satán, el malevolente, el malo, la persona que nos está infligiendo el mal. Y por otro lado, una idea moralizante, que es un poco lo que desarrolló la psicología que les mencionaba hace rato. No me importa saber si es un ente, el Satán o el demonio. Más bien, nos interesa entender lo malo como causa de psicopatologías, ¿no? Si se dan cuenta cómo estas dos percepciones las seguimos repitiendo en la ciencia después, ¿no? Mientras los ángeles aparecen continuamente en la Biblia hebrea, los ángeles, ¿eh? Satán, junto con otros ángeles caídos o seres demoníacos, están en su mayoría ausentes. Eso es algo muy interesante. Entre algunos grupos judíos del primer siglo, prominentemente los esenios, quienes se veían a sí mismos como aliados con los ángeles. Y los seguidores de Jesús, la figura llamada variablemente como Satán, Belzebub, que viene de Baal, el señor de las moscas, Baal, Zebub, o Belial, comenzó a tomar una importancia central. Ahora, esto es parte de lo que hace el estudio exegético con respecto a las escrituras. Ir tratando de encontrar cuál es el desarrollo de un texto a través del tiempo. Y se pueden ir dando cuenta los estudiosos del texto bíblico, que en el momento más antiguo del que nos da noticia los escritos sobre los judíos, no estaba como tal la idea de Satán como una persona. Poco después, los grupos de los judíos que están en el primer siglo, sobre todo, como dice ahí en la pantalla, sobre todo los esenios, ya hacían hincapié en figuras personificadas e incluso ya le estaban poniendo los nombrecitos. Cuando en el Antiguo Testamento eran nombres de dioses de otros pueblos, ya no son dioses por allá, ya son demonios específicos en el primer siglo. Vamos a darle más vueltas a esta idea, no se preocupen. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, él se desvía de la corriente principal de la tradición judía al introducir el diablo en la apertura crucial de su Evangelio. Y caracteriza el ministerio de Jesús como implicando una lucha continua entre el Espíritu de Dios y los demonios, que aparentemente pertenecen al reino de Satanás. ¿Por qué puse esto? Pues porque ya para este momento ya podemos irnos dando cuenta que hay muchas ideas debajo. Por ejemplo, ya hasta hay un reino de Satanás. O sea, primero era una idea del mal y ahora no solamente Satanás existe, sino que aparte hay un reino y aparte tiene a sus discípulos, ¿no? Entonces es interesante cómo va el paso de la historia modificando todos estos textos. Las visiones que hemos visto se han incorporado a la tradición cristiana, cómo esta tradición de creer en el mal personificado confirma al cristiano en su identificación con Dios. ¿Por qué? Pues porque se está definiendo frente a los oponentes, que serían los mensajes religiosos de los judíos, de los paganos y de los heréticos disidentes. Y por eso, pues, la necesidad de hacer referencia a lo demoníaco, como lo opuesto a lo bueno, ¿no? Ya les decía hace, repito, la importancia de depender todo el discurso religioso de una estructura moral. Y para que funcione una estructura moral, en ese entonces necesitaban también ir tomando o ir caminando la mano del opuesto. Y el opuesto, pues, va a tener nombre después, ¿no? Que es el demonio, es Satán y demás. Ya se le nombrará de varios modos. Los teólogos del primer siglo que se fueron dando cuenta de esto, fueron preguntándose sobre todo si este tipo de dependencia necesaria a esquemas morales y éticos no era, en el fondo, limitar el discurso religioso. Y ellos mismos daban la respuesta. Por supuesto, hay que hacer referencia, por un lado, a un esquema ético y moral, pero por otro lado, al mensaje místico, espiritual, que nos trae el mensaje cristiano, ¿no? El del querigma. En el cristianismo no es lo mismo afirmar que creemos en esta propuesta moral, a decir que lo más importante es el contacto con otra persona, es decir, un diálogo personal. ¿Se dan cuenta cómo hay dos ámbitos? ¿Por qué lo menciono una y otra vez? Pues porque, en general, el discurso de los demonios y de los ángeles va a depender de esta primera propuesta. Es decir, que el cristianismo solo propone un esquema ético, no es más que un conglomerado de afirmaciones éticas. Deberías de hacer esto. Cuando el cristianismo, en cambio, es una invitación a una relación personal, que es otra cosa, es una vivencia espiritual. Ahora, hoy, ya con los análisis teológicos de las personas de estos primeros siglos, no podemos evitar hablar de las dos secciones como partes integrales del mensaje cristiano. Entonces, pues ahí se los dejo de tarea para cuando hablen con su vecino. Ahora, ¿qué dice? Entonces, le decía a una persona, a una amiga de una autora, en su libro sobre los demonios, le preguntó, ¿pero entonces qué? ¿Los evangelios no versan sobre el amor? ¿Por qué no se están hablando tanto sobre el demonio, Satanás y el infierno? Y entonces, la respuesta de esta autora, Elaine Pagues, una luterana muy buena, dice, pues claro que hablan sobre el amor, pero en la historia que cuentan están imbricados las tradiciones, asesinatos, elementos de hostilidad, etcétera, que evocan obviamente imágenes diabólicas. Por lo tanto, Satanás evoca más que la avaricia, envidia, la lujuria y la ira que identificamos con los peores impulsos. Se dan cuenta, otra vez estamos agarrando por un lado la propuesta como, digamos, moralizante. En este caso, Satanás como el que personifica todos los vicios, y por otro lado, Satan no como personificación de vicios, sino como persona con cuernitos rojos. Son las dos posturas. miren, del lado izquierdo, derecho, puse al ángel caído, según Doreguret. Satán originalmente era un ángel de Dios, pero caído. Ahora está en rebelión constante contra Dios, y en su furia frustrada, refleja aspectos de las confrontaciones humanas contra la alteridad. Esta frase me parece muy importante, porque cuando analizamos la imagen del diablo o del adversario, no como persona, sino como moralizando, vean la importancia de esto, ¿no? Que es la representación de la rebelión constante contra Dios, y además está en una furia frustrada. ¿Por qué? Y este análisis, por ejemplo, lo retoma el padre José Antonio Fortea en su libro La Suma Demoníaca, que se los recomiendo. Es un texto cristiano muy bueno. El caso es que él dice, ¿por qué está frustrado Satán, la figura de Satán? ¿Y por qué cada vez más? ¿Y por qué ha llegado a un grado sumo de ira y no puede salirse de ahí? Pues porque cada vez que el cristiano, analizado desde la teología, recae en una culpa, porque rompió algo del esquema ético propuesto, moral, Dios ofrece su misericordia, porque Dios es misericordia misma. Dios es amor que te avienta una y otra vez la posibilidad de regresar. Y entonces, eso le frustra más al ser de Satán. Y entonces, le frustra que diga a Dios, no te preocupes, regresa, yo te doy chance. Entonces, la furia está acrecentándose cada vez más y más. Y dice José Antonio Fortea en La Suma Demoníaca, esto es, al final es contraproducente para el ser demoníaco, porque en tanto la divinidad le ofrece otra oportunidad de misericordia, el ser demoníaco se aleja cada vez más del ofrecimiento misericordioso para regresar a donde tiene que estar, a religarse a su origen. Y entonces, un ofrecimiento cada vez nuevo de la misericordia de Dios hace que se aleje cada vez más el ser demoníaco. Esto, por lo menos, a nivel psicológico es muy interesante porque dice después José Antonio Fortea, llega un momento en que lo has hecho tanto, en que te has distanciado voluntaria y libremente de este ofrecimiento de la misericordia, que un ofrecimiento más de la misericordia implica que estés cada vez más lejos. Y por lo tanto, solo en ese punto, el ofrecimiento de la misericordia se torna en un ofrecimiento malo. Lo dejo para que lo reflexionen, está muy interesante, bueno, por lo menos a mí me lo parece, pero creo que así va dibujando un poco mejor la situación en la que están los espíritus demoníacos. Pero vean cómo, regresando a la diapositiva, aquí hay algo que me parece muy interesante. Había, o se puede encontrar en un análisis historiográfico de las religiones y fenomenológico, una distinción entre el nosotros y ellos. Se puede encontrar en las tablillas sumerias y en las akádicas, que son religiones antiquísimas, ¿no? Otro dato bien interesante, la palabra egipcia, antigua, para egipcio, significa humano. Es decir, para los egipcios, todo egipcio, perdón, toda persona que no sea egipcia, no es humana. Eso, por lo menos, es muy interesante. Para que lo explique un poquito mejor, leamos lo que sigue. La palabra griega para no griego es bárbaroi. Que, a final de cuentas, la palabra bárbaroi era una onomatopeya, es decir, una palabra que intenta resumir un sonido por la boca para inentendible. O sea, los griegos decían, es que a los extranjeros no les entiendo nada, hablan pura babosada, ¿no? Habla, en inglés la palabra es gibberish. En español no sé cómo se traduce, alguien que me ayude a traducir gibberish al español. Algo así como sonido sin sentido, no sé. Pero, a final de cuentas, eso era lo que quería decir bárbaroi para los griegos. Entonces, juntando esto del nosotros y ellos que les puse en la pantalla, a final de cuentas, hay una consolidación de la personificación o creación de identidad de pueblo desde la distinción, no solo completa, sino totalmente alejada del que no soy yo. Esto se rehúsa muchas veces en psicología. Pero aquí interesa porque, vean, para los egipcios, el que no es parte de los egipcios, no solo no es egipcio, sino que no es humano. Para los griegos, no es un no griego, sino es el que no sabe expresarse. Es un, es un inentendible, un alejado, está alejado completamente. Esa distinción ha consolidado la identidad de los grupos cristianos, pero también puede justificar odios y asesinatos. ¿Por qué? Porque cuando llevamos esta idea, esta con dualidad, nosotros y ellos, para el cristianismo, nosotros es el grupo cristiano y ellos es el grupo demoníaco. Ya vieron cómo sí implica muchas cosas. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los que están alejados de las normas propuestas por Dios. Por lo tanto, son demoníacos. Entonces, déjenme leer un poco el chat, a ver qué dice el chat. Guadalupe, tal vez se refiere a una combinación de sonidos. Ah, Esli, gracias algarabía. Sí, exacto, creo que es buena, buena palabra. Es este, la algarabía sería como, todos están hablando al mismo tiempo, claro, para la algarabía, pues porque están felizotes, pero no se entiende nada. Es, este, vean, lean esta propuesta del, del, este, de la historia de la Torre Babel, ¿no? No se entendían entre ellos. Sí, ruido producido por voces alegres y festivas, Esli, gracias. Exacto, entonces es como, si la, si por allá están las voces inentendibles, esto se fue abrazando desde el cristianismo como lo demoníaco, porque es el inentendible, es el no humano, es el ajeno, es el externo. Esto, por ejemplo, cuando, esto lo hemos retomado en la clase de teologías contemporáneas de los sábados, un autor, un alemán, teólogo alemán, Ernst Trich, para él es muy importante el concepto de familia, como el grupo de la comunidad cristiana. Y dice, es que si entendemos la comunidad cristiana como familia, entenderemos que cuando alguien se sale de la familia, le duele a Dios, padre, porque se va su propio hijo. Pero no solo lo entendamos así de fácil, sino que los propios hermanos, que somos nosotros, deberíamos ver la pérdida tan grave como una familia real. Entonces, no, esto es interesante porque al final de cuentas, la familia sigue repitiendo este esquema de nosotros ellos, ¿no? Pero este es un problema de la mentecita humana, no podemos vivir de otro modo. Vivimos con creación de conceptos y creación de categorías, porque si no, seríamos algarabiosos a cada rato. Lo que podemos ver en la historia del exégesis es que Marcos no es una narrativa histórica, sino al final de cuentas, es un tratado teológico que asume la forma de la biografía histórica. Ahora, esto lo puse para recordarles un poco el trabajo de la exégesis bíblica. Lo que hace el exégesis es tratar de ir encontrando cuál es el texto más antiguo, quién lo escribió, si se le atribuye a Salomón, pero quién fue el escritor en realidad, se puede saber o no, cuántas versiones hay, cuál es la más vieja y demás, la más antigua. Y entonces, pues, los exégetas nos cuentan que durante siglos se creyó que los textos más antiguos, en los evangelios más antiguos, eran el evangelio de Lucas y de Mateo. Y, pues, Marcos venía después, ¿no? Ya después se fueron analizando, como les digo, todas estas herramientas del exégesis, las históricas, análisis de los textos, contraposiciones con las culturas, la semiótica, la semántica, la semítica y muchas vertientes de la exégesis. Y se dieron cuenta que el texto más antiguo era Marcos, que Mateo y Lucas estaban bebiendo de la tradición de Marcos. Y más aún, ya después, gracias a los teólogos del siglo XIX, en su mayoría protestantes, se fueron dando cuenta que no solo Marcos era el más antiguo, sino que había un texto más antiguo, del que no se tiene copia alguna, de donde bebe Marcos y de donde beben algunas cositas en común, Mateo y Lucas y demás. Ahí hay un lío del rastreo de los orígenes, ¿no? Y demás de los evangelios. Muy interesante. Se le llama la historia de las tradiciones y demás, ¿no? Ustedes acérquense al exégesis del siglo XIX, alemana. Lo importante para nuestro tema es que se fueron dando cuenta que los textos no son relatos históricos, no son biográficos. Sí nos presentan esa forma. Ustedes agárrense el Evangelio de Marcos y van a leer una historia biográfica, como si leyeran el Quijote de la Mancha. Eso no significa que haya existido el Quijote. Es más o menos así en el texto de Marcos. Sí nos hablan en forma biográfica, pero ¿de qué nos hablan? Es un trato teológico. Es decir, es una interpretación de un escritor sobre los aspectos querigmáticos. ¿Cuál es el mensaje y por qué nos lo mandaron a traer? Una de las preguntas fundantes que hay detrás de todos estos momentos en los evangelios es el que puse en la imagen hasta arriba. ¿Sí lo puede identificar qué es? En medio está este señor con una corona de espinas, vestido de púrpura. Bueno, ahí se ve rojo. El sanedrín por ahí está y demás. ¿Qué estamos viendo en la imagen arriba? El juicio a Jesús. Y entonces, durante años en el exégesis, que todavía no encontraba estas cosas, se pensaba que, como los textos evangélicos son relatos biográficos, se pensaba que el juicio a Jesús no era más que un relato biográfico. Sin embargo, y llegando un poco a nuestro tema, nos surge esta pregunta. ¿Qué base histórica hay, si existiese, de la afirmación de que los judíos fueron los responsables de la muerte de Jesús? ¿Y por qué es importante? Pues porque los evangelios afirman que este hecho fue inspirado por el verdadero Satanás, por el mismo Satanás. ¿Ven cómo la exégesis sí es muy necesaria? Porque si creemos que el texto es un relato biográfico, entonces, en realidad existió un Satanás que estuvo influyendo en las decisiones de los judíos. Pero, si no es un texto biográfico, sino más bien un tratado teológico, entonces hay que entender cómo se escribe un tratado teológico, cuál es la base argumentativa de un escrito teológico, para que después entendamos la función de Satanás, ahí mismo, de Ha, Satanás, ¿no? En hebreo. Y entonces vamos entendiendo también, o acercándonos, no a las realidades como tales. Jesús, que vivió ahí, era güerito, y así como la imagen, ¿no? del Jesús de los legionarios. No, era morenoto y tenía cabello largo como los metaleros hoy, ¿no? Entonces, por eso nos ayuda a entender todo esto. ¿Estamos acercándonos a una realidad histórica o debemos de acercarnos al texto desde el aspecto teológico? ¿Por qué es importante esta diapositiva? Porque de aquí, con estas ideas, debemos de retomar nuestro discurso hoy, en nuestros días, de los ángeles y los demonios. Por otro lado, vamos a trabajar esta idea de, entonces, ¿existe o no existe? Para los que están como súper urgidos de que les dé una respuesta. Pero para lo que sí, lo que sí debemos de no olvidar es esto del trabajo del exégesis. Y que cuando digamos que hay una palabra de Dios, no creamos que es un texto intocable, ¿no? Más bien, hay que tocarlo y mucho. El texto. A ver, aquí, ¿quién posee? Ah, miren, del lado derecho está el ángel debatiendo contra Dios, ¿no? El ángel caído, el Lúcifer. ¿Qué hay que tener en cuenta? Debido a las interpretaciones tan variadas y fragmentadas sobre la respuesta definitiva, que es lo que les estoy comentando, hay que resaltar que los evangelios reflejan el surgimiento del movimiento de Jesús desde las facciones distintas. Hay que entender así los evangelios. Y también que responden a necesidades y circunstancias particulares. Por eso, hay que entender que los textos en la Biblia usan la historia de Jesús para pensar con. Recuerden que los textos del evangelio no se escribieron a partir de notas que estaban tomando los que vivieron con Jesús. Fueron textos que se escribieron posterior a la muerte de Jesús. Es decir, mataron al Jesús histórico ahí en la cruz y los que se quedaron vivos se quedaron pensando como de... Pero entonces, hace una semana, cuando nos dijo que Jesús lo iba a traicionar, o sea, estaban reflexionando todo lo que vivieron. Por eso es tan importante acercarnos al texto religioso, al texto sagrado, desde las dos vertientes, desde la exegetica, que es el estudio objetivo, digamos, concienzudo de todas estas vertientes históricas, culturales y demás. Y por otro lado, recuerden que así no pueden acceder a la vivencia espiritual de Dios. Esa es tarea de ustedes. Entonces, tampoco les estoy diciendo que la palabra de Dios no es palabra de Dios. No. Les estoy diciendo la relación espiritual que tengan con su divinidad, para todos los que me escribieron preocupados, esa la tienen que trabajar ustedes en una vivencia orante, una oración viviente. Ustedes trabajen su relación con lo divino. Por otro lado, los exegetas y teólogos tendrán que hacer un repaso histórico. Hay por ahí otro dato interesante, lo puse a la mitad de la diapositiva. La historia social de Satán surge de esta lectura. Hay una lectura social de Satán, bien interesante. Satán como una historia que se va tejiendo a partir de todas estas vivencias de la exegetica. Satán, sus abogados y sus enemigos, correlacionados con el drama sobrenatural que los escritores usan para interpretar la historia. Es decir, la historia social de Satán se puede resumir como lucha entre el espíritu de Dios y Satán. Y al final de cuentas es como una sublimidad de los problemas que cada humano está viviendo. Otra vez nos vamos a que es una necesidad psicológica humana ir entendiendo por qué tengo tantos conflictos mentales. Y por otro lado, pues la otra lectura que ya les decía, de Satán personificado. Ahora, en esta nueva diapositiva, ¿qué dice? Ah, se encontraron los rollos del mar muerto, ya les decía la otra vez, en 1945. Unos rollos que se encontraron en unas cuevas. Un año, fue en el 46, en el 45 se encontraron los de Najamati. Igual ahí en el norte de Egipto. Creo que ya les había comentado, pero les vuelvo a comentar aquí. Van a dar un curso gratuito sobre todo lo que tenga que ver con los rollos del mar muerto. Reuter, uno de los curadores del Museo de la Biblia ahí en Jerusalén. Muy interesante, va a ser gratuito. Yo les puse la propaganda ahí en mi Facebook. Y pues acérquense, creo que de la mano de dos o tres instituciones importantes ahí en Jerusalén. Universidad de Brahe, que no sé cuáles otras. Y pues son de los dos acontecimientos arqueológicos importantes para nuestra humanidad. Acérquense a estos talleres gratuitos. Pero bueno, a final de cuentas, uno de los beneficios que tenemos en la teología de encontrar estos rollos del mar muerto es que podemos entender que los grupos judíos, sobre todo los eseños, porque fueron sobre todo textos de eseños, creían en los ángeles no solo como la visión moralizante, sino que como personas. Y el mal, en el peor de los casos, parece involucrar al ser sobrenatural. Entonces, por eso también son muy interesantes estos textos de los rollos del mar muerto. Porque se pueden encontrar referencias a estos seres trascendentes como personas. Satanás, junto con sus colegas diabólicos, ya nombrados como Belial y Mástema, que en hebreo Mástema es la palabra para odio, y luego el odio ya personificado, no se materializaron desde el aire. O sea, no es que ahí traigan las ideas, sino que hay... Se hace referencia a estos seres ya en la Palestina del siglo I. Ya les decía, todas estas facciones judías. Ahora, remontándonos a textos anteriores a los movimientos eseños, es decir, con que te remontes a los textos del 200 antes de nuestra era, o sea, antes de Cristo, se puede determinar que había varias palabras para designar a los ángeles. Es decir, que cuando uno revisa textos canónicos o extracanónicos, como los apócrifos, por ejemplo, cuando encuentras estas palabras, espíritus, estrellas, huéspedes, príncipes, poderes, potestades, coros y demás, se está haciendo referencia a realidades personales. Entonces, ¿y de dónde podemos entender o acercarnos a todas estas palabritas para entender los textos judíos solo leyendo el Antiguo Testamento? No. Por un lado, sí, el texto sagrado hebreo. Que también entendamos esto aquí, por ejemplo, ¿no? Durante siglos se fue pensando, porque es parte de la tradición oral, que el Pentateuco, por ejemplo, la Torá, son los cinco primeros libros y fueron escritos por Moisés o por Abraham. No me acuerdo. ¿Quién me puede decir? Por Moisés, ¿no? Pero la primera duda que surgió fue, si los cinco primeros libros, los primeros libros de la Torá se escribieron por Moisés, ¿cómo es posible que nos narra en el quinto libro su propia muerte? Y entonces empezaron a decir, no, entonces no los escribió todos él. Y fueron investigando y gracias a los estudios se fueron dando cuenta que a lo mejor no hay un Pentateuco de cinco, sino a lo mejor hay un Exateuco de seis, o un Enateuco de nueve y muchas de las teorías. Lo que quiero dar a entender con esto es que todos los acercamientos estudiosos a los textos son evolución, ¿no? Entonces, pues acerquémonos a las reflexiones más actuales. Como les estaba diciendo, por un lado están los textos de hebreos sagrados, que es la Biblia, la Tanakh, ¿no? Que son la Torá, que son los cinco primeros, los Nebim y los Ketuvim, ¿no? Los profetas menores y los profetas mayores. Pero también está la versión de los 70. Si no saben nada de la leyenda de los 70, les recomiendo que vayan por lo menos a Wikipedia. Del lado derecho les puse, miren ahí una fotito de un libro que publicó Verbo Divino, La Septuaginta. Pues ahí se los recomiendo. Pero bueno, a final de cuentas, pues remítanse a la leyenda de los 70, que es una traducción griega de los textos hebreos. Los rollos del mar muerto, como ya les mencioné, encontrados en 1946, ¿no? Y que hacen referencia, o bueno, más bien, que datan de los primeros siglos de nuestra época. Pero también la lectura rabínica, como los Midrashim y los Targumim, que son comentarios e interpretaciones. Y que aquí lo interesante de estas interpretaciones, Juliás, es que, por ejemplo, gran parte de la Kábala del siglo XVI, bebe de estos Midrash, de estos comentarios e interpretaciones al texto judío. Y bueno, pues esa es otra de las cosas que podríamos ir retomando. Bueno, nosotros no, pero después que se pueden retomar, ¿no? ¿Cuál es la lectura mística de los textos hebreos? ¿Y por qué se le dio tanto auge a una lectura mística en el hebreo? O sea, la Kábala. Ah, pues porque para los hebreos no era tan fácil hacerse imagen de cosas. ¿Recuerdan los mandamientos hebreos? No te hagas imagen de mí ni de nada, porque... Bueno, pues esta es la causa de que no haya arte judío en los primeros siglos y durante siglos. Por eso a la Kábala se le dio tanto auge ya después, tanto en el siglo XVI como ya últimamente en los últimos años, porque se le dio mucha importancia al texto bíblico como palabras que tenían un trasfondo místico, cada palabra. Bueno, eso es por lo menos interesante, ¿no? Ah, y les recomiendo ver la película Pi, el orden del caos. Que creo que no tiene nada que ver, pero bueno, tiene ahí unas referencias a la Kábala. Y, bueno, en el Nuevo Testamento podemos acercarnos, esa es otra de las fuentes hebreas. Los SSPP, ¿no? Los santos padres, acérquense a los textos de los teólogos de los primeros siglos, y los libros apócritos. Que hay algunos bien divertidos de leer. Ahora, como les repito aquí en la diapositiva que tienen en pantalla, son fuentes desde donde podemos ir rescatando referencias a los seres angélicos o a los seres demoníacos. Pero al final de cuentas, tampoco podemos creer que estos textos son como tal referencias biográficas. No son recursos históricos, o sea, no nos están contando la historia. Casi todos estos son textos teológicos, son textos desde la vivencia espiritual y religiosa. Tan así que, por ejemplo, muchos de los textos apócrifos responden a las intenciones de grupos herejes o heréticos como los gnósticos. Y cuando, gracias a escritores como Ireneo de León, podemos entender que, cuáles eran las propuestas de movimientos heréticos como los gnósticos, por ejemplo, gracias a esa descripción de elementos, podemos cotejar estos requisitos para hacer un texto gnóstico, como ir detectando estos requisitos en otros textos y entenderlos como propaganda gnóstica o de otras herejías de esa época. Y por eso es más fácil ir detectando qué libro es un libro canónico o no. Ya me estoy metiendo ahí con los libros canónicos, pero al final de cuentas, lo interesante aquí es que muchos de los libros no canónicos son, curiosamente, los libros que se acercan más al tipo de literatura apocalíptica. Y este tipo de literatura de escritura apocalíptica está plagada de referencias a imágenes, a colores, a números y demás. Lean su evangelio, el libro de Juan en el Nuevo Testamento, el Apocalipsis, pero lean los del Antiguo Testamento, Daniel, las visiones de Isaías y demás, presentan historias teatrales de pleitos supraterrenales con asuntos espirituales y demás. Esto está interesantísimo para los que nos gusta ver películas de espíritus. Y que, por cierto, para un comercial, vamos a una biblista y yo, vamos a continuar con un curso sobre Apocalipsis. Pero al final de cuentas, lo que quería decirles aquí es que si entendemos que muchas de las fuentes para entender o para ir rastreando las primeras menciones sobre los ángeles como seres personales, individuales, es entender que muchos de estos textos pertenecen a la literatura apocalíptica. Y entonces nos dan muchas herramientas para entender que son metáforos y son imágenes. Creo que hoy vamos a dormir un poco más tranquilos, ¿verdad? Gracias a la lectura de todos estos textos podemos ir entendiendo una definición más técnica de ángel como un ser celestial que media entre los humanos y lo divino. Y esto es bien importante, ¿no? Se hace referencia tanto a los mensajeros humanos como a los mensajeros divinos. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior yo les dije que ángel proviene viene de la palabra griega ángelos y ángelos viene de la palabra hebrea melec y esta viene de la aramea y demás, ¿no? Y se traduciría como mensajero. Aquí lo interesante es que gracias a la lectura de estas fuentes de escritura judía podemos entender que el ser celestial es el mediador. O sea, lo más importante entonces como tal para estos textos no es tanto hacer referencia a Dios y a los ángeles sino una necesidad de religarse. Como es difícil religarse con la divinidad original porque es el totalmente otro necesitamos mediadores. Y entonces gran parte de estos seres a nivel literario fueron expresión de una necesidad espiritual de restablecer una relación rota con la divinidad. ¿Por qué rota? Pues porque caí en pecado porque me está castigando Dios porque rompí una regla que Él me mandó. Hay dos grandes categorías. Ah, sí, cuando uno lee en todas estas fuentes asuntos sobre los ángeles puede encontrar dos grandes categorías. Por un lado el concilio divino es decir todos los mensajeros y ayudantes de Dios y por otro lado el ángel de Yahvé como ya les decía la sesión pasada el malak Yahvé es decir Dios mismo pero es el vicario ¿no? Que por en un principio por lo menos a nivel exergetico el ángel de Yahvé era Yahvé mismo pero no podías poner Yahvé porque era deshonrar la palabra divina y conforme fue pasando el tiempo el ángel de Yahvé ya era una persona en sí misma ¿no? Concilio como en las culturas del este esta idea del concilio divino fue bebida por los judíos de las culturas del este se fue rey y bueno en el concilio había un rey y varios seres divinos a su servicio y uno lo puede leer en Salmos Reyes Job Daniel que si se dan cuenta son textos que tienen mucho que ver con la literatura apocalíptica se implican desde el inicio en estas concepciones del reino angélico términos antropomórficos ¿qué es antropomórfico? términos por los cuales estamos dándole forma de humano a las cosas o ideas ¿por qué? porque hay una necesidad de entender la realidad entonces cuando uno se acerca a estas fuentes hebreas judías y bueno obviamente hebreas ¿no? de los pueblos orientales puede ir entendiendo que desde el inicio hay concepciones ya del concilio les decía creen que hay un rey creen que hay sirvientes de un reino ¿qué es esto? concepciones antropomórficas ¿por qué creían que había un rey y no un presidente? pues porque no existían los presidentes ¿no? ¿por qué creían un rey? pues porque esa es la realidad que están bebiendo antropológicamente entonces podemos entender así que estas referencias a los reinos y que a Dios como rey no son más que modos o necesidades antropológicas de poner por palabra cosas a las que la mente humana no puede acceder de ahí que posteriormente se personifica a Satan porque en las primeras referencias a lo diabólico Satan era el acusador o era simplemente un adversario es decir un contexto en un contexto legal como se puede ver en Job en el libro de Job ustedes lean el libro de Job como tarea bien interesante por ejemplo saquen algunas preguntas ahí para guías de lectura ¿cuál es el papel de la mujer para Job? ¿qué pertenencia material vale más que las mujeres? ¿existe la figura de Satanás? lean Job y vean que no hay como tal una idea de Satan como persona es un adversario o a lo mejor referencias al mal en general y bueno el ángel de Yahvé es una personificación de Dios mismo a veces era el mensajero como nos dice Génesis y jueces a veces el ángel de Yahvé es un protector también es un guerrero como dice Números o incluso es un destructor todas estas cosas no son divinas mensajero protector guerrero destructor son cosas humanas ahora ya en nuestras épocas hasta nos los imaginamos a los ángeles con armaduras ¿no? y con espadas y lanzas y pistolas o no sé qué más le hemos puesto todas esas son cosas humanas en el Nuevo Testamento Satanás se ha desarrollado como un ser malo que se opone diametralmente a Dios miren ahí del lado izquierdo en la pantalla puse a tres categorías de los ángeles y cosas curiosas ¿no? ya traen una una túnica no están desnuditos el del medio trae una armadura yo creo que de oro o de cobre el del lado derecho los tronos tienen dos pares de alas son cosas bien interesantes ¿no? que podemos ir entendiendo desde este análisis histórico desde el repaso histórico y análisis también de los textos alguien escribió en el en el mensajero en lo que abre el chat voy a seguir leyendo porque no lo abre no sé bueno en los textos de los profetas del Antiguo Testamento ay perdón solo vean es bien interesante cuando uno lee los profetas del Antiguo Testamento obviamente hay que entender cuáles son los textos pre-exilio y post-exilio ¿no? pero por ejemplo en Zacarías y Ezequiel los mencionan los demás no Isaias sí menciona pero menciona solo a los querubines Satán es mencionado 39 veces en el Nuevo Testamento ¿cómo lo mencionan? lo mencionan como el tentador incluso puede invadirlos de aquí ya las posesiones de las que hoy tenemos tantas referencias gracias a las películas de Hollywood ¿no? pero aquí lo interesante es que no se tiene noticia antes de posesión demoníaca sino hasta estos textos de Lucas y Marcos ¿no? eso es muy interesante la primera mención de ángeles individuales de élite mencionados nombrados por nombre o arcángeles son del libro de Daniel eso es también súper interesante ustedes busquen en Wikipedia después de qué años data el libro de Daniel y cuántas secciones tiene el libro pero vean a Miguel el ángel Miguel lo menciona en el capítulo 10 y en el 21 y en el 12 y a Gabriel en el capítulo 8 y en el capítulo 9 y en general se mencionan cuatro ángeles principales ¿no? Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel sin embargo se mencionan otros en otros textos acérquense a la literatura extracanónica de la literatura apocalíptica esto aplica tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento por ejemplo les voy a hacer una pregunta interesantísima ¿qué saben de la infancia de Jesús? según los evangelios ¿fue a la secundaria y a la preparatoria Jesús? ¿no? no nos da esa información el evangelio ¿por qué? porque no interesa ¿por qué? porque el evangelio es un texto teológico ahora en esa época había una necesidad espiritual amarillista de beber de todas estas cosas y esas necesidades nos las brindan ya cumplidas los libros apócrifos y por eso uno puede leer el texto de ¿cómo se llama? el evangelio de ¿quién es el? de Judas ¿no? tan famoso que se hizo y salieron hasta revistas de National Geographic y demás pero en porrua se editan varios evangelios apócrifos y uno puede acceder en estos evangelios o en estos libros apócrifos a las historias interesantes de las que no nos habla el evangelio y entonces aquí nos deben surgir por lo menos dos cosas importantes la primera que nos preguntemos entonces ¿para qué se escribió el evangelio? ¿cuál es el objetivo fundamental? ¿y por qué dejaron de lado todas estas otras cosas? y como segunda pregunta yo creo sería buena hacérnosla también ¿cuál es el objetivo de los escritos apócrifos? tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento si les estoy haciendo una referencia a la vida e infancia de Jesús como en los libros apócrifos del Nuevo Testamento acercándonos a historias tan divertidas como cuando Jesús de niño mata a uno de sus amiguitos porque se enojó y que su mamá lo regaña y dice a Jesús bueno ahorita lo revivo así de graciosas estas historias en el Nuevo Testamento para el Antiguo Testamento es más o menos lo mismo y entonces por eso en esta literatura es donde se mencionan otros nombres de ángeles no antes déjenme revisar mi oigan no abrió mi chat quizá porque le doy en abrir el chat y no lo abren a lo mejor ahorita que minimice algo pero bueno miren como algunas referencias a algunos rollos algunos textos del judaísmo del Antiguo Testamento uno puede de nuevo uno puede encontrar el rollo de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las sombras antes de nuestra era aproximadamente en el 100 antes de nuestra era está bien interesante se nos están mencionando las luchas que hay y esto ya no suena a película chida los hijos de la luz y los hijos de la sombra pues estas noticias nos vienen de textos apócrifos ahora estas ideas se retoman en el evangelio y se retoman en textos posteriores al evangelio como por ejemplo la carta a Bernabé en la vida la doctrina de los doce apóstoles e incluso un poquito en el pastor de Hermas estos dos caminos el camino de la luz y el camino de las sombras en Tobías uno puede acercarse al libro de Tobías y vean como el ángel Rafael es el que lo acompaña en el libro cuarto de Esdras apócrifo se sabe que Uriel está interpretando las visiones incluso la creación de las jerarquías de los ángeles así como la individualización de algunos ángeles son antropomorfizaciones esa palabra está bien padre para cuando juguemos a bocado bueno buscan reforzar la relación entre humanos y ángeles es decir entre el mensaje divino y los humanos y quiero cerrar con esta última diapositiva traductore traditore si han escuchado eso ¿no? traductor traidor miren por qué en el texto hebreo de Job está el término ahí lo puse en hebreo para quien quiera leerlo malak solo se menciona una vez en el texto hebreo en Job 33 23 pero en la traducción griega que es la versión de los 70 hay 14 referencias adicionales a ángeles ahí está en griego por si no me querían cuando se describe al concilio celestial entonces se sugiere un incremento del interés en el uso del ángel ¿por qué? porque cuando se hizo la traducción de los 70 vean todos estos datos ¿no? y hay unas que en las inscripciones de la religión del Mediterráneo de la época de otras culturas se encuentran también referencias ángeles con una función similar y usado para los encantamientos mágicos protección y maldiciones ya vamos a retomar este tema en la siguiente sesión quiero cerrar con estas ideas que les dejé aquí vean como en el texto de Job en el hebreo original y con algunas partes en arameo se hace referencia una vez al malak e incluso ya les comentaba el malak yabe a veces es referencia directa a Dios no solo a un ángel y en la traducción de los 70 siglos después hay 14 referencias y es una traducción del mismo texto entonces creo que vamos por buen camino muy bien déjenme cerrar la pantalla para a ver si ya este puedo abrir el chat déjenme cerrar mi dejar de compartir ahí está ah ya vi el chat Elisa suena lógico la forma del diablo tiene forma de matriz los cuernos son como trompas de falopio si desde que se comenzaron las referencias en la imaginería se les fue cargando de un simbolismo impresionante incluso todas estas imágenes cargadas de símbolos las retoman los movimientos ocultistas y los movimientos que en general escondidos que a lo mejor ya no tienen mucho que ver con los ocultistas pero que se recargan mucho en las imágenes en los símbolos los movimientos rosacruces y masónicos y retoman imágenes que incluso son de esta época como por ejemplo el bafomet es decir la representación de Satán como una cabra que está en flor de loto y con un pentagrama atrás y demás y no es más que una imagen cargada de sentido atascada de metáforas y por qué tiene patas de cabra por qué tiene un pentagrama por qué el pentagrama son cinco picos y no seis como la estrella de David y demás entonces del mismo modo las imágenes sobre todo del medioevo de lo satánico tenía que ver no como tal con la referencia directa a una realidad personal sino como un texto en donde lees los significados de lo de las metáforas que te quieren dar a entender estas imágenes creo que no sobraría después acercarnos a algún curso sobre imaginería símbolos y demás pero bueno si alguien tiene algún comentario rapidito que quiera hacer les doy chance para que en cinco segundos nos comente algo abran su micrófono ¿alguien quiere comentar algo? no pues muy bien ya son las nueve les agradezco muchísimo su paciencia y su constancia y perseverancia espero que utilicen también los los medios distintos para enviar sus preguntas sus quejas recuerden que yo digo muchas cosas inventadas es a propósito para que ustedes identifiquen cuál es inventada y cuál no pero bienvenidos espero que se sigan uniendo a todos los cursos del EPEC y que nos veamos la próxima sesión nos vemos adiós a todos y pues aquí nos seguimos viendo bye gracias nos vemos hasta luego hasta luego muchas gracias profe adiós a todos nos vemos adiós bye gracias bye adiós 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 Eso es lo que me da.